Buenos días amables radio oyentes de República Dominicana y Allende los Mares. Bienvenidos a Visa Semanal con su amigo y seguro servidor Roquel Andrés Rodríguez y mi colega Ángel Ibáez, a quien está un poquito quebrantada o tratará de llegar en algunos momentos si le es posible. Es un placer, con placeros a todos en materia de migración y en la cultura de Estados Unidos de América. Como siempre tratamos de hacer un programa que sea accesible, no sólo a aquellos que van a emigrar, sino a los que escuchan un programa de migración para fines de entretenimiento y cultura. De inmediato comenzamos con un tema muy importante para todos ustedes y es una situación terrible que está pasando en Estados Unidos de América con respecto a la migración. Por lo tanto, quiero hacer un llamado oficialmente al Congreso de Estados Unidos que comienza en enero, ahora del 2023, ya que las elecciones congresuales van a ser en noviembre. El año fiscal para el 2022, de acuerdo con el Congreso americano, establece un tope de cantidad de residencias que hay que dar por año. En total unas 226.000 residencias a nivel mundial y de ahí el 7% repartidas entre todos los países. De igual manera, también el Congreso ordenó desde hace años que se otorgaran las 281.500.000 residencias a nivel mundial y de ahí el 1.500.000 residencias anuales por contrato de trabajo y esos son los totales generales que tenemos hoy en día. Actualmente hay 9.500.000 personas esperando por una residencia dentro de Estados Unidos de América y 3.500.000 personas esperando en los consulados, solamente porque le den su residencia. Al ritmo que van las cosas, bueno, pues estamos trabajando como si estuviéramos en el año 2000, que lo recuerdo perfectamente, cuando una residencia para un esposo pidiendo su esposa de un residente duraba de 4 a 8 años aproximadamente, hasta que finalmente hubo que crear una ley especial para crear una visa para que todos los residentes se fueran a esperar la residencia a Estados Unidos y completaran su residencia dentro del territorio por el largo tiempo de espera. Todos sabemos que es culpa de la pandemia, pero el Congreso americano y un decreto del presidente Biden pueden cambiar las cosas y las pueden cambiar rápido, de un día para otro. Para que ustedes tengan una idea, millones de familias desesperadas por una residencia han estado viendo con pavor como este año cuatro millones de personas legítimamente están solicitando asilo, ok, en Estados Unidos y entraron por la frontera como Pedro por su casa, lo cual es legítimo y humanitario la intención de ellos y vemos por ejemplo como la ciudad de New York los está alojando alquiló 5000, 6000 habitaciones de hoteles en Times Square en el centro de New York para alojar a todos los personas que han cruzado la frontera que le están enviando desde Texas con las tres diarias en un hotel de 400 dólares por día, seguro médico y educación. Entonces hay 12 millones de personas dentro de Estados Unidos de América indocumentados desde hace mucho tiempo y no tienen un coronel quien le escriba. El Congreso debe acogerse a una amnistía como la que hizo Ronald Reagan en 1986. Debe eliminar las cuotas por países, no más 226 mil al año, sino eliminarlas, punto, y aceptar todas las solicitudes y procesarlas que se les hagan y aumentar en un 100% las familias que pueden emigrar por año. Entonces esto o se hace o la situación no va a cambiar en materia de migración en Estados Unidos de América. Por último, quiero pedir al Congreso que empieza en el 2023 que probablemente sea un Congreso pro migración, pro migración legal y que tiene la oportunidad de demostrarlo creando condiciones favorables para los que han esperado en año por filas que se les permita reunirse con sus familiares a menos que ellos, que ellos les coja con lo mismo de siempre, de que hasta que no cierren la frontera no pueden cambiar la ley. Entonces quizás hacemos un llamado también a los congresistas hispanos, nosotros tenemos varios congresistas, incluyendo un dominicano en la Cámara de Representantes, a que tomen en cuenta los 12 millones de desesperados que esperan por una cita de residencia dentro y fuera de Estados Unidos y que tomen la iniciativa a la favor de los que ya no pueden esperar un día más por una residencia. Esa es la situación actual y por eso hemos querido hacer un llamado al Congreso porque ya está bueno. Las familias siguen sufriendo, las familias se siguen separando, los maridos siguen dejando a las mujeres y viceversa. Los padres que están pidiendo se están muriendo y no han logrado poder llevarse sus hijos. Es una situación crítica y solamente el Congreso de Estados Unidos la puede cambiar. Bien, les voy a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros porque vamos a hacer interacción en el día de hoy. Vamos a darle la oportunidad llamando al 809-258-9850. Ah, es 809-682-9850, 682-9850, ahí está, 809-682-9850, el teléfono para comunicarse con nosotros y también para que opine sobre cualquiera de los temas que nosotros estamos tratando aquí en el día de hoy. Bien, vamos a hacer una corta pausa para cambiar nuestro próximo tema. Venimos en breve.